Se instaló por fin la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores y en esta comisión estuvo participando Ricardo Anaya y demás legisladores de la oposición y pues Ricardo Anaya llegó a hablar mal de la reforma al Poder Judicial pero le dieron tremendo calladón de boca nada más y nada menos que el hermano de Ricardo Monreal y Javier Corral quien es el que preside esta comisión y es que con qué cara este nefasto personaje que huyó del país por seis años y andaba prófugo por todas las tranzas que ha hecho se atreve a participar en esta comisión que se hace a favor del pueblo de México. Obviamente el pueblo no olvida y siempre se lo va a recordar y bueno no contaba con que los senadores de Morena le iban a callar la boca por cínico. Vamos a ver lo que pasó porque se puso bastante bueno este debate en la Comisión de Justicia. Del 2024 a la fecha. Señor Presidente, de conformidad con la lista de asistencia previamente circulada se encuentran 18 senadoras y senadores. Hay quórum. Se abre la sesión de instalación de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Como ustedes saben, el orden del día de esta sesión se distribuyó con oportunidad con lo cual pues se ha informado de los asuntos que serán materia de la agenda del día de hoy que fundamentalmente es la instalación de la comisión y la propuesta de nombramiento de secretario técnico de nuestra comisión. Pero antes de iniciar con el orden del día, yo sí quiero aprovechar el momento para destacar la presencia de distintas personalidades. Por supuesto, y en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, el senador Manuel Añorbe. Gracias por acompañarnos. Del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Manuel Velasco. Muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el consejero de la Judicatura Federal, el maestro Bernardo Batis Vázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Así son las circunstancias de la política. Hace más de cuarenta y tantos años tengo el privilegio de conocer a Bernardo Batis, mi maestro, en muchos sentidos. Y ahora para mí es un enorme honor y orgullo que en esta sesión de instalación nos acompañe. También está con nosotros el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Guillermo Valls. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros la magistrada Claudia Dinora Vázquez González, que es la presidenta del Tribunal Superior Agrario. Gracias por estar con nosotros, magistrada. También nos acompaña la magistrada Erika Reyes Morales, que es la titular del Tribunal Unitario Octavo en la Ciudad de México. Bienvenida, maestra. Nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros el maestro Jesús Gilberto González Pimentel. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias por estar con nosotros, maestro. Ah, muchísimas gracias. Quiero distinguir también la presencia en este acto de instalación de la hoy diputada federal, ex senadora de la República, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que es la oportunidad y el momento propicio para hacer un reconocimiento debido al enorme trabajo que la Comisión de Justicia, bajo la presidencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, realizó en las dos anteriores legislaturas. Ya nos hemos impuesto del caudal de pendientes y de cosas que tenemos que continuar y seguir y, por supuesto, del enorme ímpetu con el que Olga Sánchez Cordero dejó esta comisión. Y, por supuesto, desde ahora trabamos el vínculo, el enlace entre cámaras para desarrollar el enorme trabajo que tenemos por delante. Gracias por estar aquí, Olga. Bueno, aprovechando que hemos abierto un espacio a distinguir la presencia de invitados especiales, también abrimos un espacio por si las y los senadoras y senadores quisieran en este momento hacer alguna intervención con relación al acto de instalación de la Comisión de Justicia al cual hoy hemos sido convocados. El senador Manuel Huerta, por favor, y la senadora Malú Micher, la senadora Lucía Trasviña. Bueno, voy a ir apuntando, no se me vayan a hacer la lista, senadora, ¿verdad? Empezando por Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Informo a todos y a todas y particularmente al público que sigue por el canal del Congreso esta transmisión que estamos completos los integrantes de esta comisión. Hemos asistido los 19 integrantes a la instalación. Empezamos, pues, por el senador Manuel Huerta. Bueno, compañeros, compañeras y al pueblo de México que nos escucha, que nos puede escuchar. Le platicaba aquí al senador Gonzalo, como yo le digo a Alejandro González Yañez, que es una fecha, pues, de luto nacional, por lo que ustedes saben que ocurrió hace 39 años, pero que debe ser una premonición positiva. que en este momento esta comisión tan importante para lo que el país va a desarrollar y está desarrollando, podamos poder estar a la altura de las circunstancias. Yo he platicado que la reforma constitucional que hemos logrado en materia del poder judicial, pues, es una de nuestras primeras tareas. Ustedes lo saben, de esta comisión, no nada más por la necesaria adecuación que estamos haciendo en la estructura del Estado mexicano, con las reformas constitucionales, sino con las leyes que van a derivar en la ruta que esta comisión, el plan de trabajo tiene que derivar, la misma ley orgánica del poder judicial, y en sí todas las tareas que la propia instrumentación del sistema democrático que se está instaurando en México y en el mundo va a tener. Yo nada más, con esa claridad, decirles que toda la racionalidad, la viabilidad, la operatividad que podamos tener en la ruta inmediata que va a tener esta comisión, debe ser lo que pongamos al centro, decir que esta intervención sirva de exhorto a realizar un trabajo en donde el consenso para la aprobación de los proyectos que se presentan sea razonable y atienda a lo que tenemos como finalidad como Estado mexicano para garantizar los derechos plenos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, hemos iniciado nuestra actividad legislativa y este quehacer va a ser importante en la consolidación de la República como un sistema de Estado, generando y siendo y creando los pesos y contrapesos que cada uno de los poderes de la Unión tiene que tener para el progreso y desarrollo de nuestra nación mexicana. Quiero decirles que somos y damos la bienvenida a la pluralidad de ideas, a las propuestas, iniciativas que abonen a la transformación ordenada, pacífica y estable de los órganos de gobierno y de la Administración Pública Federal. Nosotros venimos de la cultura de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo y queremos que esta comisión esté a la altura de este planteamiento programático y filosófico que se expresó en las urnas y que aquí democráticamente tenemos que concretar. Muchas gracias y ese es nuestro exhorto. Muchas gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la voz el senador Ricardo Anaya Cortés. Muchas gracias, secretaria. Con el permiso del presidente de la comisión. Por lo pronto empezamos con el pie derecho. Quienes hemos estado en la instalación de las otras comisiones que ya se instalaron, sabemos que nos tomó una hora y media desahogar el punto dos del orden del día consistente en aprobar el propio orden del día. No ha sido hoy el caso, lo cual habla de pulcritud jurídica de la presidencia, de la junta directiva y también de sensatez y moderación por parte de la oposición. Entonces creo que por ese lado empezamos con el pie derecho. Yo quisiera iniciar esta intervención citando al presidente de la comisión de justicia. Como tiene memoria fotográfica, seguramente recordará inclusive dónde lo dijo. Porque Javier Corral ha sostenido, no una muchas veces, pero una de manera muy emblemática, que la descalificación personal es el último recurso de la incompetencia. Porque cuando se acaban los argumentos, cuando se acaban las ideas, empiezan los insultos y siguen las descalificaciones. Y yo hago votos porque esta no sea la comisión de los insultos, de las injurias y de las descalificaciones, y que sí sea la comisión del debate, del debate de altura, del debate de ideas. Porque para que una democracia funcione, se requiere una oposición que cuestione, y también se requiere una mayoría que tolere la crítica. Y creo que tenemos un presidente que tiene esa convicción democrática, y yo hago votos porque esa sea la tónica y la regla en esta comisión. Tiene mucha razón Malú en muchas cosas, además hoy me saludó con enorme amabilidad, cosa que yo le agradezco infinitamente, pero particularmente tiene razón cuando dice que tenemos una obligación moral de atender a la voluntad de quienes con su voto decidieron que hoy estuviéramos aquí sentados. Y yo quiero de manera muy respetuosa recordarnos que la abrumadora mayoría de quienes representan al oficialismo, tanto en el Pleno como en esta comisión, no es un reflejo directo de la votación popular. Y no estoy hablando de un fraude, yo no me sumo a esas locuras. Simple y sencillamente no tenemos un sistema electoral de representación pura. Y al no tener un sistema electoral de representación pura, hoy una mayoría que tiene mayoría calificada, en las urnas obtuvo el 54% de los votos. Y yo quiero respetuosamente recordarles que el 43% de la población, millones de mexicanas y mexicanos, no votaron por el oficialismo, y el 43% de la población que no votó por ustedes también es pueblo. Finalmente, sin afán de polemizar, no porque esté yo en contra de polemizar, sino porque creo que hoy no es el espacio, sí quiero hacer referencia al elefante en medio de la sala, que es la reforma judicial que recientemente se aprobó. Nosotros sostenemos, entiendo que ustedes tengan una perspectiva distinta, que como hoy está redactado el texto constitucional, abrieron la puerta para que el oficialismo pueda tomar por asalto el Poder Judicial y tomar el control absoluto del Poder Judicial hasta el último juzgado de distrito. Y lo digo porque quienes hemos leído el texto, que ya fue aprobado en ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas de los estados, les da a ustedes la posibilidad, no estoy diciendo que ya ocurrió, de tener el control absoluto de todas y cada una de las personas que aparezcan en las boletas que serán votadas en junio del próximo año. Porque ustedes hoy tienen el control del Poder Ejecutivo, que tiene un tercio de los nombramientos para estar en las boletas, el control del Poder Legislativo en ambas cámaras, que tiene el otro tercio para estar en las boletas, y me han dicho que yo soy omiso porque no reconozco que la Suprema Corte también tiene facultad. Pero hay que leer la letra chiquita, porque en el artículo segundo transitorio de nuestra Constitución, porque ya se promulgó la reforma, ustedes, a diferencia de las elecciones ordinarias del 27 en adelante, solo para la elección extraordinaria de 25, le exigieron a la Corte una mayoría de 8 votos para poder proponer candidatas y candidatos a jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte. ¿Por qué 8? Porque hoy la Corte tiene 11, Luis María Aguilar ya se va, quedan 10, y hay 3 que públicamente han manifestado su simpatía con su movimiento, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres. De tal manera que las otras 7 personas no tienen la fuerza siquiera para proponer un nombre en una boleta electoral para un juez de distrito si las otras 3 ministras no están de acuerdo. Así está hoy redactada la Constitución. Y por otro lado, crearon un tribunal de disciplina con un poder francamente brutal, y me hago cargo del adjetivo, porque le dieron a 5 personas como instancia única la facultad de remover a cualquier juez de distrito, a cualquier magistrado de tribunal, colegiado de circuito del país, y también me han replicado diciendo, no es verdad, no es instancia única, en el parlamento abierto escuchamos la crítica, nos abrimos al cuestionamiento y lo hicimos bi-instancial. Claro, lo que no dicen es que la primera instancia la integran 3 de esas 5 personas, y la segunda instancia la integran las mismas 3 personas más las otras 2. Es decir, para efectos prácticos, esas 5 personas, como hoy está redactado el texto constitucional, como instancia única, pueden remover de su cargo a cualquier juez de distrito, a cualquier magistrado de circuito. Se ha dicho que la esperanza de la República y de la división de poderes está en esta comisión y en la legislación secundaria, pues sólo los hechos y lo que quede plasmado en la legislación secundaria determinará si ustedes entran por esa puerta que ya se abrió en la reforma constitucional y toman el control total y absoluto del Poder Judicial, o si se establecen una serie de mecanismos para que perviva la República y perviva la división de poderes. Yo termino como empecé, estoy optimista, creo que empezamos hoy con el pie derecho. Muchas gracias. Gracias, senadora Anaya. Tiene la voz el senador Saúl Monreal Ávila. Muchas gracias, secretaria senadora. Darle primero la bienvenida a nuestra amiga, la diputada federal, Olga. Bienvenida, como siempre. Agradecer también la presencia de nuestro querido amigo, el doctor consejero Bernardo Batis. Bienvenido, maestra. A la magistrada Claudia Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario. A la magistrada Erika Reyes, del Tribunal Unitario Distrito 8. A maestro Jesús Gilberto González Pimentel. A la magistrada Erika Reyes, a todos los invitados especiales, muchas gracias. Hoy a mí me da mucho gusto pertenecer a esta comisión, una comisión que a lo mejor ahorita el motivo de la intervención es por la instalación. Habrá más tiempo para dar debate, estamos listos. Me siento orgulloso de pertenecer a este movimiento, porque se ha avanzado en las reformas estructurales. No nos podemos dar por sorprendido, porque en mi caso, que yo sí hice campaña, yo me debo al pueblo, a mayoría, no me debo a un partido, me debo al pueblo, el pueblo me eligió. Y uno de los mandatos siempre estuvo presente el plan C de este movimiento, que fue el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo propuse en campaña las reformas estructurales, entre ellas la del Poder Judicial. Y por eso a lo mejor fui de los senadores más votados en el Estado, porque así lo quiso la gente, los ciudadanos. Y ahora estamos cumpliendo ese mandato constitucional, el 39 constitucional. Por primera vez en la historia y por eso me siento tan orgulloso de pertenecer a un movimiento, pero además de estar presente en los grandes momentos de definición. Porque lo que se aprobó, la reforma al Poder Judicial, una de tantas que vamos a tener, es histórica, es progresiva. Y aquí en esta comisión vamos a tener muchos días de debate en leyes reglamentarias, imagínense, más de 70 entre modificaciones. Y ahí, ahí nos veremos, ahí estaremos presentes. Se equivoca quien piense que somos títeres, porque ese es otro de los argumentos que parece que no tenemos capacidad de definición. Sí, yo aquí vengo por un compromiso que hice con el pueblo de mí y quiero representarlo bien. Por eso yo les digo a todos y celebro que ojalá también me uno a mis anteriores intervenciones, que haya debate de nivel, de altura, que haya debate de argumento, de ideas. Allá quien se quiera crear narrativas falsas o mentirosas, el tiempo nos va a dar la razón. Creo y considero que en este momento todos los integrantes de esta comisión tenemos una gran responsabilidad. Esta comisión va a ser de las comisiones que más actividad va a tener, actividad legislativa. Y que yo reconozco la capacidad de conducción de mi presidente Javier Corral, que estoy seguro que esta comisión, si algo le tiene que caracterizar, es la cordura, el nivel del debate, hacia dónde vamos a estar. Por eso, la verdad, muchas felicidades. Estoy en la mejor disposición de construir, de trabajar por bien de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador Monreal. Continuamos con el senador Javier Corral Jurado. Bueno, sé que ha sido ya dado el intercambio. Yo quisiera, si me permiten, hacer una última reflexión, porque me ha parecido realmente muy interesante lo que aquí se ha dicho. Y de entrada, yo quiero reaccionar a las distintas participaciones que han tenido. De entrada, agradecer a todos sus comentarios sobre mi persona. Por supuesto que conduciré los debates de la comisión, voy a animar la discusión, el intercambio, pero esa conducción tampoco impedirá que yo pueda compartir con ustedes ideas, reflexiones, en un intercambio que entre parlamentarios debe ser no solo natural, sino obligatorio. Y por lo tanto, yo también participaré del debate de esta comisión. De entrada, a mí me parece extraordinaria la manera en que hemos empezado, planteando que aquí se puede todo debatir, aquí todo se puede discutir. Y efectivamente, es el espacio para discutir las ideas, para esgrimir las razones, los argumentos, los motivos, para hacer expresar y, en este ambiente, intercambiar nuestros puntos de vista. Siempre encontrarán en esta comisión el espacio más amplio posible para esa discusión. Vamos a propiciar el diálogo y el debate. Y me encanta la idea de que coloquemos en esta necesaria discusión la calidad de las participaciones y del debate. Yo estoy efectivamente comprometido con un debate de altura. Yo les propondría a todos los miembros de la comisión que aquí han intervenido una estrategia y un método. La estrategia que funciona también para la vida, la convicción. Y un método que es la altura de miras. Si nosotros tomamos la convicción como nuestra estrategia y el método de la altura de miras, vamos a construir, vamos a acordar, vamos a dialogar y también vamos a diferir. Pero lo vamos a hacer con respeto. Ahora el senador Anaya ha recordado una cita de un intercambio en un debate parlamentario que tuve con el senador Gerardo Fernández Noroña, cuando en un momento tenso del debate parlamentario en la Cámara de Diputados hablábamos de la necesidad de colocar por encima de descalificaciones personales los argumentos. Cuenten con que nuestra comisión va a privilegiar ese ambiente. De mi parte van a encontrar siempre esa disposición. Lo dijo muy bien la senadora Nora Rubalcaba. No solo tenemos que ir a los cambios que toquen las estructuras de los poderes judiciales, sea federal o local. Nuestro gran objetivo tiene que ser cómo concretar estas grandes transformaciones en las estructuras del poder judicial en un mejor modelo de justicia y en un sistema de justicia que realmente garantice el acceso de los ciudadanos a la protección de sus derechos, de sus libertades, de sus aspiraciones. Urge la razonabilidad del momento histórico en el que se ha producido esta reforma judicial. Urge comprender el momento en el que se ha producido. Y el gran reto que a todos nos impone un cambio que significa, como lo dijo Ramírez Marín, una necesaria sacudida al poder judicial. Vienen los otros retos, lo dijo también la senadora Villano Austria, los poderes locales judiciales. Pero están también las defensorías de oficio. Están también los derechos de los trabajadores del poder judicial de la Federación, que deben ser absolutamente garantizados. Como también los derechos laborales de los juzgadores y de las juzgadoras. Y esos son retos de esta comisión también. Cómo hacer que se concreten estos que son compromisos, por cierto, de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Garantizar los derechos laborales de los juzgadores y de los trabajadores del poder judicial de la Federación. Por eso está aquí también Jesús Gilberto González Fimentel, porque queremos empezar a construir un puente de diálogo. Queremos construir con ustedes el cuidado de la concreción de esta gran reforma. Invitamos también incluso a las dirigentes de las asociaciones de juzgadores y de juzgadoras. Pero entiendo que la poca anticipación de la convocatoria ha impedido que estén aquí. Pero lo vamos a hacer. Vamos a escuchar a las voces. Y vamos a construir entre todos un nuevo modelo de justicia en nuestro país. Que toque el sistema. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.